Chunga Kimsa, Kitikunapi, Consejo de la Judicatura, Pacta China, Chungapicha, Unidad de Flagrancia, Ucucunataca, Servicio de Contratación de Obras, Ucumiruranga. Chunga Kimsa, Kitikunapi, Consejo de la Judicatura, Pacta China, Ucumiranga, Ucumiranga, Ucumiranga. Chunga Kimsa, Kitikunapi, Consejo de la Judicatura, Pacta China, Ucumiranga, 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 Ucumiranga. Las unidades de flagrancia están dando buen resultado, como lo ha mencionado el doctor Zavala, se juzga tres veces más y cinco veces más rápido. Paipag, Pacta China, Ucumiranga, 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 Ucumiranga. Nuestro compromiso como servicio de contratación de obras es cumplir con la ejecución de estas obras de la manera más expedita y en tiempo y en costo adecuados.